Buenísimo, ah, claro, perfecto, eh, buenísimo. Eh, nada, eh, gracias a todas y a todos por estar acá de nuevo, otra vez a la Vuelta al Fogón, sin audio, a pulmón y en familia. Eh, nada, en realidad, otro año, otra vez las mismas luchas, y nada, vamos a leer una proclama que hicimos con los compañeros, que en realidad surge autoconvocado, eh, no somos parte de ninguna organización específica, o de todas a la vez, eh, pero en realidad, eh, tenemos ganas de hacer algo. Y eso fue lo de ellos. Gracias. Acá estamos nuevamente. Estos somos, hasta acá llegamos, pisando fuerte y alzando nuestra voz para decir ni una más, ni una menos. Si tocan a una, tocan a todas. Estamos acá una vez más porque nos queremos luchando contra la violencia machista en todas sus expresiones. Física, psicológica, sexual, patrimonial, contratrata y tráfico de personas. Violencia machista que convierte nuestro hogar y el hogar de nuestros hijos e hijas en el sitio más peligroso que podamos imaginar. Muchas gracias. La rabia y la indignación frente a los femicidios, frente a la falta de intervención de la justicia e instituciones, ante la carente ley que no contempla más integralidad desde una perspectiva de género y de generaciones, ante la falta de medidas de protección de niños, niñas y adolescentes, y hasta el incremento de las expresiones de violencia, entre otras carencias, han sido el motor de nuestra lucha organizada. La abrumadora cantidad de mujeres y niños, niñas y asesinadas en manos de un hombre que la considera su propiedad, no nos permite quedarnos callados. La angustia es de todos, la lucha es de todos. Hemos salido a la calle y lo seguiremos haciendo, marchando y a viva voz gritando, basta de este homicidio. Reafirmamos la necesidad de denunciar no solo las situaciones de extrema violencia en las que las mujeres son asesinadas en manos de un hombre, sino que necesitamos también estar alerta ante todas las expresiones de violencia que son las que dan pie a este desenlace nefasto. Denunciamos enfáticamente la explotación sexual y comercial, los acoyos procedjeros, el ciberacoso, el acoso laboral, la violencia en el noviazgo, caldo cultivo de la expresión más cruda de la violencia machista, el feminicidio. Necesitamos revertir día a día, paso a paso, todos los micromachismos de la casa, en la calle, en el ómnibus, en las redes sociales, en el trabajo, en toda expresión de violencia machista contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Ni una más, ni una menos. Día tras día vivimos en nuestros cuerpos la violencia física y simbólica de un sistema que nos oprime y nos pauta cómo deberíamos ser. Reafirmamos la importancia de reconocer nuestros cuerpos como territorio de lucha y de resistencia, de goce y de disfrute. Repudiamos toda forma de discriminación. Defendemos el derecho a la libertad. En nombre de quienes este año lamentamos sus muertes Jenny de Colonia Débora de Montevideo Yanaina de Montevideo Marta de Montevideo Gladys de Montevideo Claudia de Flores Rebeca de Maldonado Sandra de 33 Jessica de Montevideo Zuli de Montevideo Gloria de Tacuarembó Diana de Montevideo Y recientemente el caso en Paisandú Con cuatro niñas Y el estado grave de su mamá En nombre de cada una de ellas luchamos Ni una más, ni una menos Tocan a una, tocan a todos Marchemos Gracias a ti Gracias a ti Gracias Gracias Gracias.